Hola a todos y todas, bienvenidos a este último módulo, el módulo 4 de nuestro curso Introducción al Aula Invertida. Esperamos que les haya parecido un buen curso, que puedan aprovecharlo mucho. Y nada, solo quería mostrarles las actividades que tenemos que hacer durante esta semana. Y entonces para ello vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a ir directamente a la plataforma. Entonces aquí estoy ya. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Esta semana es muy importante, es una semana fuerte y por eso quise mostrarles o quisimos mostrarles de qué va. Este es nuestro módulo 4 y hay que realizar actividades en esta parte de la plataforma muy importantes. Por ejemplo, dice descarga la plantilla formato de guía de actividades que está aquí y revisa la videolección redacta tu actividad de aprendizaje. Vamos a realizar, ya que hicieron su tabla de planeación en la semana 2, que vimos cómo realizar una videolección en la semana 3 y también redactaron competencias en la semana 2. Pues ahora toca concretar todo eso en una redacción de una guía de actividades como las que tenemos nosotros aquí en la plataforma. Es decir, estas instrucciones con esta sección de sesión síncrona y todo esto. Para ello, pues en esta videolección les da la información de cómo se redacta, de dónde parte y todo eso, ya saben, con sus respectivas preguntas. Y entonces, pues vamos a ver la videolección. Vamos a descargar esta plantilla formato de guía de actividades que está aquí. Y se ve más o menos de esta manera. Es un formato sencillo en donde tienen que incluir una introducción, redactar como tal la guía de actividades, poner qué actividades harían en las independientes, qué actividades harían en la sesión grupal y cómo se relacionarían. Y luego, luego que lo redacten, pues sobre esta plantilla van a tener que subirlo a la plataforma. En esta carpeta que se llama Entrega Semana 4. Entonces, van a ver una videolección, van a descargar una plantilla, van a redactar una guía de actividades y entonces lo suben en esta plantilla. Es muy importante que realicen esta actividad porque definitivamente la vamos a utilizar en nuestra sesión síncrona de la semana 4, en la de la semana que viene, el martes. Ya que a partir de esas instrucciones que ustedes redacten, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trasladarlo ahora sí a la plataforma. ¿Cómo producimos algo como lo que tenemos aquí? Van a aprender a montarlo en la plataforma. También para ello es importante que vean estos dos tutoriales de cómo editar un módulo, cómo hacer un submódulo, cómo crear una actividad en Brightspace. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a hacer en la sesión síncrona. Entonces, es súper importante que ustedes no vengan en cero. Entonces, en ese sentido es importante que realicen la actividad, que vean estos tutoriales y entonces también que exploren su aula de pruebas. Cada uno de ustedes tiene asignada un aula de pruebas. A lo mejor ya la vieron cuando entran a la plataforma, pero les quiero mostrar cómo se ve. Solo tienen que entrar a Brightspace y es muy probable que a ustedes les aparezca en estos cuadritos de acá. Pero si no les aparece, pueden buscarla en este cuadrito de cuadritos que nosotros llamamos el waffle. Y entonces, ¿cómo les aparece? ¿Con qué nomenclatura viene su aula de pruebas? Además, viene de esta manera. Perdónenme, yo tengo muchos cursos en los que estoy asignada. Pero les aparece de esta manera. AIA P21 guión bajo su nombre y su apellido. En mi caso es AIA P21 guión bajo Anaí punto Negrete. Sale entonces, así la van a encontrar. Puede estar aquí en el waflecito o puede estar en esta parte de acá. Entonces, simplemente le doy clic y me va a aparecer mi aula de pruebas. ¿Qué es esta aula de pruebas? Nada, es un aula para ustedes solitos, para cada uno. Donde van a poder montar un módulo diseñado en formato aula invertida. Entonces, para ello, ya esto lo vamos a hacer en la sesión. Pero es muy importante que la conozcan, que se familiaricen, que vean los tutoriales, que hagan su videolección y redacten sus instrucciones. Porque si no, no tendríamos material para poder subir nuestra aula de prueba. Y eso es el producto final de este curso. Va a ser que hagan un módulo estilo aula invertida en su aula de pruebas. Entonces, está muy, muy padre. Porque cada quien tiene su aula en donde van a poder subir contenidos. Aquí vamos a subir nuestros contenidos. Les vamos a enseñar a subirlos en la próxima sesión sincrona. Pero para eso es muy importante que realicen las actividades que tenemos planeadas esta semana. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos. Esto es básicamente lo que voy a comentar al respecto sobre esto. Espero que puedan realizar las actividades. Cualquier duda, ya saben, tenemos los correos de contacto. Tenemos el foro de dudas para poder apoyarlos. Y espero que les parezcan buenas las actividades, que les aprovechen y que aprendan mucho. Y bueno, pues nos estamos viendo en la plataforma y en la sesión el próximo martes. Hasta pronto y nuevamente, bienvenidas y bienvenidos.